En el mundo de los negocios también la revista Time tiene una persona elegida del año y en este caso el elegido es el presidente ejecutivo de la fábrica de sueños más rentable de este año, Bob Iger, ya con 15 años en ese cargo y el recuento para decidir pues marca éxito global. El lanzamiento del servicio de streaming Disney Plus que logró 10 millones de suscriptores un día después de haberse lanzado el 12 de noviembre es una de las razones, pero para Time, aunque llega tarde a la fiesta del conglomerado Disney, tiene sí una oferta sólida para irse abriendo paso. Que aún antes del estreno es otra razón de Star Wars The Rise of Skywalker, los estudios Disney ya rompieron récords superando los 10 mil millones de dólares en ventas de taquilla y con éxitos como Frozen 2 o The Avengers. Explica a la revista que la creatividad es complicada, que la tecnología es cara y que los planes de negocios rara vez sobreviven las primeras batallas, pero Bob Iger, agrega, combinó las tres y con éxito este año. Incluso agrega en momentos que otros titanes tecnológicos están bajo la lupa de reguladores y le reconocen a Iger tomar riesgos en su trayectoria, del tamaño por ejemplo de la compra en 2006 de los estudios Pixar, luego Marvel, luego Lucasfilms, entre otros. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado, yo soy Gabriela Frías, nos vemos mañana.